que grato extenderle un cordial saludo a esta hora soy del son danny morales como se encuentra dice la biblia en neemías capítulo número 2 versículo 4 me dijo el rey que cosa pides entonces oré al dios de los cielos una mujer tenía la costumbre de orar mientras planchaba la ropa un día estaba pensando en los distintos tipos de líneas líneas de ómnibus líneas de pesca líneas de teléfono porque no una línea de oración se preguntó entonces extendió una soga con los nombres de las personas que sabía que necesitaban oración ahora mientras plancha la ropa ahora por cada uno de ellos por su nombre no es de sorprender que muchos le pidan cuélgame en tu línea de oración la oración es una conversación con dios no importa dónde estemos o qué hagamos uno puede reunirse con él y derramar sus sentimientos en oración la mayoría de los diccionarios definen la oración como una petición reverente a dios a un dios o a otro objeto de adoración así que cómo define la oración en su rutina diaria viene ante dios con sus peticiones acciones de gracias y alabanzas cada mañana y cada noche mientras se lava su auto mientras descansa de su trabajo crear hábitos de oración nos ayuda a encontrarnos con dios sin importar dónde estemos o cuán ocupada esté nuestra agenda ore a dios en todo momento y en todo lugar escuchen nuevo continente 14 60 am en bogotá en internet nuevocontinente punto org o comuníquese a nuestro whatsapp 3 11 8 30 41 62 hasta la próxima la próxima